14 minutos y medio de esta etapa inicial Por hora y solo por hora 0 a 0 La pelota por el centro del campo Ahí falta, ahí falta El número 8, 18 rápido La pelota para Silveira, el centro Cabezazo Y la vía adentro La vía adentro Goal Si, 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 si Goal Goal De Rampla Goal de Rampla Si, la vía adentro El cabezazo Del facha Diego González Para meter el primero en el clásico de local Cayó el primero Los 15 minutos del primer tiempo Diego González dice Rampla 1 0 0 Como dice un mural en el olímpico Rampla vive y lucha Rampla le gana parcialmente el clásico a 0 Compañero Muy buen gol de Rampla Jr Muy buen ataque Y lo dicho Salteando en medio de la cancha Los dos tienen posibilidades Si Cerro Si Cerro No levanta El nivel de juego Le va a ser muy difícil Porque Rampla Sin tener un gran nivel Es más profundo que Cerro Como viste ese gol Querido Ezequiel Klock Quinto gol de Diego González Con la camiseta de Rampla Había hecho 4 Comisa española En la primera rueda De este torneo Hubieron un centro De izquierda hacia derecha Contra el segundo palo Cabezazo Se durmió la defensa Cerrense Entró la pelota Gana Rampla Cuando parecía estar mejor Cerro con la bola Se viene Cerro Cáceres cabecilla Hay falta en la mitad del campo El garro Y te lo deja seguir La pelota para la coste La coste La coste La coste Falta Falta penal Falta penal Para Cerro Penal para Cerro Señores y señores Ah Como está el clásico De la villa Rampla Lo gana 1-0 Pero Cerro Tiene la chance Tiene la chance De oro De empatar El clásico Rápidamente Querido Ezequiel Si, si, si Notable Como está el clásico Arranca 2-20 El clásico Ahí Pim pum pam Para acá y para allá De ida y vuelta Si es penal Lo toca abajo Para mi es penal Lo toca abajo Entraba como un raso Número 15 Cerrense Apareció un defensa Lo corta Me parece que le toca El pie de a pozo Sega primero la pelota El hombre de Cerro Pero para mi le toca El pie de a pozo Fue muy rápida La repotición En el monitor A plano abierto 17 minutos Le reclaman roja La gente de Cerro Usted que vio Eugenio No fue como para roja Pero fue una llegada Tarde Del defensa Que en vez de Barrer a la pelota Barrió a la pierna Del jugador Era imposible Que no le cobraran penal Y hasta este momento También tenemos que decir La verdad El juez Está actuando Correctamente Siga así señor Muy bien Entonces va González Al cobro Del tiro penal Rampla Que no le duró nada Y no le puede durar nada En realidad Si es que González Acierta Bajo los tres palos Va González A ver qué pasa González Y Adriano Freitas A ver ¿Quién gana el velo? ¿El delantero de Cerro O el arquero de Rampla? Ya lo veremos Diría Un periodista De aquí De Uruguay Vamos a ver qué pasa Con esto Se seca el sudor González Se concentra Adriano Freitas Se mueve de un lado Para el otro Tratando de poner nervioso Obviamente A González A ver ¿Qué pasa? A la orden De Antonio García Penal bien cobrado A ver Antonio García De la orden Va Con Sa Le Gol 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 de Cerro Gol de Cerro Lo hizo González De penal Nada Le duró La alegría A la gente De Rampla Que ya Cerro Está festejando El empate Cerro Empata El clásico Cerro Uno Rampla 0-19 De la primera parte Se quiere Qué partido Qué clásico Que tenemos Con emociones De un lado Para el otro Bien González Con tranquilidad Con categoría Con firmeza Un palo El arquero de Rampla Se la juega Al otro Con potencia Le dio duro González La mandó a guardar Y en un momento clave Empata Cerro Un minuto Después que Rampla Le había Pasado a ganar Uno a uno Y a guardar Adelante Eugenio Como lo viste Lo dicho La primera vez Que Cerro Salteó La mitad De la cancha Y en un pase Profundo Junto Con una distracción De la defensa De Rampla Por eso Llegó el penal Pero además El jugador No salió A barrer la pelota Salió a barrer La pierna Directamente La Va a caer Va a caer Un centro De la contención De gol A ver Que pasa Con esto Fue el segundo Importante 79 Y no el que va A Ciudadela 79 Partido A ver Que pasa Puede caer El segundo De Rampla Si el tira Un centro Bien A ver Que pasa Con esto A ver Va a tirar Un centro El número 8 Gustavo Machado Sube Todas las torres Al área De Rampla A ver Que pasa Se defiende Cerro Tomen las marcas A la orden De Antonio García Un hombre En la barra En la posible Talla de la pelota A ver Va a Gustavo Machado A la orden De Antonio García Vamos Antonio El centro Gustavo Machado A la centro De Calia El cabezazo Gol 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 De Rampla Lo pasa A ganar El conjunto Pica piedra Gran centro El corazón Del área De Gustavo Machado Mejor La cabeza Del El futista Maldonado Para meter Al segundo Para que Rampla Vuelva a ganarle A Cerro Ahora si Rampla Juniors Dos Cerro 1 80 De partido Ezequiel Que buen centro A la osa Se durmió En la defensa De Cerro Cuando quiso Reaccionar A marcar El atarde Se agacha Maldonado Gira el cuezo La pone Contra un palo Pica El arquero Vuela Nocega Y Rampla Otra vez A los 35 Reloj Cortado Del segundo Tiempo 80 Reloj Corrido Gana Rampla 2 a 1 Como lo vio Wilgol Compañero Eugenio Todo lo bien Que hizo Cerro Durante El partido Defendiéndose Lo perdió En una distracción Porque este jugador Cabeció Entre medio De toda la defensa De Cerro Y además pasó Lo que decíamos Que iba a ser Muy fatídico Le picó la pelota Al golero Antes de llegar a él Imposible agarrarla Entonces Vamos a ver Ahora Si Rampla No toma Un gol En contra Como en el primer Tiempo Cerro La pelota Para que llegue Hamilton Pereira Coloca la vertical Revienta del fondo Del mirón La pelota La toma Lentamente Cabrera Cabrera Y el centro Al área El remato Al arco Adrio Feita Se cae con la pelota Penal Penal Cobre Al arco Antonio García Penal Y se va Maldonado Penal Y se va Maldonado Se va Maldonado Segunda Tarjeta Marilla Roja Se queda Con 10 Rampla Compañero Eugenio Lo que decíamos El tema Era Que Como Como esos Esos úteros Que no pueden Retener El El espermatozoide Le costó A Rampla Una lástima En un sentido Porque Venía jugando bien Pero Una Una distracción Un detalle Lo que decíamos Un pequeño detalle Y El partido Puede terminar Empatado Puede Porque El penal Todavía No lo han tirado Maldonado Desconsolado Pide la ayuda De Adriano Freitas Todavía no se va Maldonado Pero Que soncena Del toco Maldonado Teniendo Marilla En la hora Cometer un penal Y seguirse Expulsado De dejar Su equipo Con 10 Se que Un disparate Un disparate Un error Tremendo Maldonado Bueno Expulsado Maldonado Se viene El penal Y va Martín González De vuelta Al coro Del penal A ver Lo pueden Empatar Rampla O lo pueden Atajar De Adriano Freitas Ya veremos Ya sabremos Que va A suceder Con esto A ver Va El penal A la orden Del arretro Antonio García Ya vamos a analizar El arretraje De él A ver Que pasa Con esto A ver Si viene Martín González Todavía no se ejecuta Adriano Freitas En línea De descendencia Bueno Ordena que no se adelanten Chantín Bueno Sí En los próximos Tres de Cerro En la próxima Cerro Progreso Después La Luz Cerro Y después Cerro Atenas Cere Martín González ¡Gol! 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 De Cerro De Cerro Cerro Empata Martín González De penal nuevamente Nicolás González Quiero decir Empata Nicolás González Cerro Ahora lo empata El partido está 2 a 2 Minutos vibrantes En el final del partido Luis Pedro Orispe Compañero ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Otra vez González Con 12 goles en el campeonato Con tranquilidad Con categoría Un palo fuerte El arquero se la juega Al otro Pelota adentro Empata Cerro Está un partidazo ¿Cómo viste ese gol Eugenio? Una tontería De Maldonado Que no fue la primera Esta fue la tercera Y entonces Una lástima Porque Se desbarata Todo el trabajo De un equipo ¡Gracias! ¡Gracias!